No, yo no voy a estar presente en la moción, simplemente insisto porque no la comparto. Lo he dicho desde el primer instante, no hemos cambiado de opinión. Hemos dicho no compartimos la moción, esto lo único que le viene bien en nuestra opinión es a Sánchez para que no se hable de los disparates legislativos que ha creado, como todas las lamentables situaciones de rebaja de penas a delincuentes sexuales, llevamos más de 600, 60 excarcelaciones, para que no se hable de los casos de corrupción que están en este momento brotando en el conjunto del territorio, en Valencia, en Andalucía, en Canarias, en fin, para que no se hable del incremento de los precios al consumo que acabamos de confirmar este mes, en fin, para que no se hable de lo que ocurre en España, pero esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es hablar de lo que ocurre en España y no hablar de las estrategias políticas del gobierno ni de parte de la oposición.